Gracias Señor te damos por este día, te pedimos que nos cuides en este momento, en esta caminata, que nos protejas de todo peligro, que cuides a todas las personas que estamos aquí, a los niños, y que así como vayamos, regresemos con bien. Gracias te damos Señor por ser bueno y por siempre misericordioso, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Amén. ¿Su nombre? Su nombre. ¿Su nombre? Juan Ramos. Yolanda, Blanca, Pati, Miguel, Pérez, Isel, Jenny, Yolanda, Angélica, María, Romy, Javi, Miguel, Carlota, Bienca, Eliseo, Zarsarsky, Héctor, Fabián, Cristo, Marbelita, Marbelita, Nora, Gladys, tu nombre chiquita, Natalia, Ingrid, Gloria, Diego, Iker, Juan, Marcos, como siempre Alicia atrás de las cámaras, Nicol. Nicol. Y Nicol está allá jugando. Nicol allá jugando. Y bueno. Y pues, gracias a todos por venir, gracias por los anfitriones de aquí de Wenatchee. Es un privilegio venir a caminar con ustedes. Y pues, unas palabras, Fabi, ¿qué quieres decir? Pues, quiero darle las gracias a todos los que pudieron acompañarnos en esta mañana. Yo sé que está frío, pero aquí estamos, al cien. Gracias a Bianca, que nos ayudó a patrocinar todo esto. Bianca, unas palabras. Gracias a todos por los que están aquí. Esperemos que puedan disfrutar de esta corta caminata. Y pues, aquí estamos para servirles en lo que podamos. Muchas gracias. Margarita, unas palabras. Gracias por venir. Estaba frío, pero al cien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hola, hola a todos, bienvenidos. Gracias a los de Cearo por venir a acompañarnos a esta caminata. Esperamos que todos disfruten. Y aquí estamos, al cien. Muy bien. Y pues, quiero darle. Gracias a la familia que nos dio hospedaje ayer. Muchas gracias porque nos dio este hospedaje. Y gracias por hacernos su casa. Gracias. Gracias. Me quiero darle gracias a mi mamá que vino, a mis sobrinos que vinieron de Maraguay, que me trajeron a mi mamá, me dieron la sorpresa. Ah, muy bien. Muy bien. Y felicidades porque es una muestra, ¿verdad?, de que no importa la edad. Hay que disfrutar de la naturaleza. Y pues, felicidades a los papás también que trajeron a sus hijos. Sí. Felicidades. ¿Tiene tu mamá? Amá, ¿cuántos años tienes? Ya voy a los ochenta años, ahora en septiembre. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y es un ejemplo. Y lo doy con nosotros, ¿verdad? Porque pudimos venir y pues todo es por Dios, ¿verdad? Que nos acompañó y hasta ahorita está con nosotros. Sí, sí. Y gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Que nos lleven las vidas, vamos a ir y Él va a conocer. Sí, gracias por venir. No será la última porque hay muchas montañas alrededor. Tenemos que conquistarlas todas. Ok. ¡Muy bien! ¡Muy bien!